Estamos acá una vez más presentes, las seis comunidades, y queremos aclarar las cosas. Queremos transparentar lo que se está suscitando acá en el distrito de Chalobocho, en el distrito de Cuyurqui, en la provincia de Cotabambas. Primeramente, denunciamos públicamente el intento de desalojo de nuestros hermanos de Huancuina, que han sufrido un hecho lamentable. Realmente, el actuar del Estado y de la empresa minera Las Bambas, hay una fuerte depresión a las comunidades que reclaman sus justos derechos, que han sido vulnerados en su momento los compromisos, los acuerdos, que hasta el día de hoy no se sientan con estas comunidades, no es la voluntad de dialogar. A pesar de que estas seis comunidades hemos viajado a la capital a hacer conocer al presidente Pedro Castillo las demandas de cada comunidad, ¿por qué nosotros estamos acá? Y hemos dado una alternativa para empezar dialogar, lo cual la empresa ha ido encima de estas seis comunidades, intentando una vez más deprimir a nuestros hermanos de Huancuina. Producto de ello, ha habido heridos, dos heridos graves que han sido evacuados al centro de salud de Cuyurqui. Realmente, nosotros estamos acá, como ya lo han dicho nuestro compañero de Fuera Bomba, con la predisposición de poder buscar una solución a esto. Pero el Estado y la empresa tienen que tomar la voluntad y llegar a un acuerdo. Nosotros hemos enviado una carta y seguramente esperemos la respuesta del Estado formal que nos envíe, ¿en qué sentido nos enviará? Porque nosotros estamos acá esperando que la empresa también asuma sus compromisos, asuma su rol como empresa de poder trabajar con estas seis comunidades que en su momento han apostado. También denunciamos públicamente las declaraciones del ministro Héctor Valer, el congresista, ¿no? Me confundí, el congresista que realmente ha hecho un pronunciamiento en contra de las seis comunidades, sin saber a profundidad la realidad de las seis comunidades. ¿Cómo vivimos? ¿Qué acuerdos hemos tenido? Realmente esta persona, declaramos, no grata a nivel de la provincia de Potabambas, todas las comunidades yo creo que están de acuerdo porque no saben la realidad en qué nosotros nos encontramos. Pero sí viene a hablar, ¿no?, mediante la prensa, mediante la televisión, ¿no?, declarando que nosotros somos comuneros retornantes. Realmente nosotros hemos nacido en nuestra tierra, somos hijos, somos comuneros que hemos vivido toda nuestra vida, que hemos nacido en nuestra tierra. Y esta situación no puede ser de estas comunidades, por más que sean comunidades campesinas e indígenas, no podemos ser pisoteados por nuestros representantes del Estado. Ellos deberían velar por el bienestar de estas comunidades, pero lo contrario, lo que hacen es deprimirnos, decirnos, tratarnos de cualquier persona. Yo creo que la ley, como lo dicen, ¿no?, ante la ley todos somos iguales ante la ley. Queda claro, no estamos pidiendo dinero, solamente pedimos el cumplimiento de los compromisos. Como ya lo han dicho los demás presidentes, muchos años han venido llevando meses de diálogo sin ningún resultado. En esta vez queremos las garantías de parte del Estado y la empresa también que dé de su parte, que reconozca formalmente que han sido incumplidos estos compromisos y que se hagan actas realmente, notarialmente, con fechas claras para que pueda cumplir sus compromisos. Eso esperemos, ¿no?, que realmente se dé una solución, pero concreta.